Tengo tantas formas Que no sé por dónde comenzar Me provocas con la mínima expresión De tus ojos de color del mar Devorar poco a poco tu aliento Y viajar contigo a la eternidad Descubriendo todos tus sentimientos Disfrutar de cada uno al amar Junto a ti todo tiene sentido Iluminas el camino al pasar Junto a ti el pasado se me extravió Despertaste en mi conciencia al besar A mi corazón Al final de la tormenta llegas tú A calmar mis días de inquietud Va llenándome de tu ternura fiel Que acelera mi respiración Devorar poco a poco tu aliento Y viajar contigo a la eternidad Descubriendo todos tus sentimientos Descubriendo todos tus sentimientos Disfrutar de cada uno al amar Junto a ti todo tiene sentido Junto a ti todo tiene sentido Junto a ti todo tiene sentido Te han sentido Iluminas el camino al pasar Junto a ti Junto a ti el pasado se me extravió Despertaste en mi conciencia al besar A mi corazón A mi corazón Estando junto a ti Tú me haces tan feliz Junto a ti Estando junto a ti Tú me haces tan feliz Junto a ti Junto a ti Estando junto a ti Tú me haces tan feliz Junto a ti Estando junto a ti Tú me haces tan feliz Junto a ti Gracias por ver el video.